Bienvenidos a Síntesis Gubernamental de Noticias. Se ultiman detalles de logística y seguridad para los comicios del domingo. Hemos dispuesto controles en las distintas escuelas de la provincia. Los que más van a abarcar es Gendarmería, que va a ocupar alrededor de unos 1.100 efectivos que van a estar distribuidos en cada una de las localidades de la provincia. Sin afectación del número de efectivos policiales que están en las distintas comisarías y que ocupan una jurisdicción determinada, nosotros estamos involucrando alrededor de 1.800 efectivos policiales. Registro Civil. Atenderá al público los días sábado y domingo de 8 a 14. Estamos convocando a todos los ciudadanos para que se acerquen a las delegaciones del Registro Civil a retirar los DNI que aún no hubieran retirado. Es decir, aquellos ciudadanos que hayan hecho un nuevo ejemplar de DNI y que no lo hubieran retirado, que por favor se acerquen a los registros civiles. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 14 horas y este fin de semana con motivo de las elecciones prontas del domingo 9 vamos a estar abiertos tanto el sábado como el domingo de 8 a 14 horas todas las delegaciones del Registro Civil de toda la provincia. El área protegida Piedra Parada fue elegida por una importante marca automotriz para su nueva campaña publicitaria. Una marca automovilística de primera línea en la Argentina a través de este trabajo que hicimos y de mostrar atractivos prestó atención a un lugar en especial el área protegida Piedra Parada le dimos la autorización y estamos acompañando todas las filmaciones que se están haciendo porque realmente para nosotros es un valor agregado a los productos turísticos que tenemos en la provincia. Esto fue Síntesis Gubernamental de Noticias Búscanos en nuestras redes sociales o ingresá a nuestro sitio web www.chubut.gov.ar